Estamos en contacto con el fiscal Rodolfo Moure, que nos va a contar o dar algún detalle, porque sabemos, doctor Moure, que esta chica mantuvo silencio durante muchos años. Cuéntenos cuál es la situación, porque hay un hombre detenido. Sí, buenas tardes. Efectivamente, hay una persona detenida. Ya en noviembre del año pasado se hace una denuncia en la Fiscalía de Valcarce, donde la madre de la menor víctima refería que su hija le había comentado de que su tío la había abusado, hacía tres años atrás, durante tres años también, y que nunca había contado antes porque estaba atemorizada por las amenazas que le había dado este hombre. Bueno, en la causa todo lo que se hace cuando se denuncia un abuso sexual infantil, en particular se recepcionó la cámara GESEL, y esta menor en la cámara GESEL refirió que efectivamente su tío la había abusado sexualmente durante tres años, casi todos los días, en la misma vivienda en que habitaban en ese momento. A raíz de eso, bueno, después inmediatamente la psicóloga que tomó el testimonio de la menor refirió que ese testimonio era veraz y que no estaba inducido, y se solicitó de inmediato la detención al juez de garantías, la otorgó, y bueno, el hombre fue detenido en el día de ayer en la ciudad de Mar del Plata, ya que se había fugado de Valcarce. Ella, doctor, aparentemente primero le cuenta los tormentos a los que había sido sometida a un novio. Sí, exactamente, ya a los 16 años la chica tiene novio, y bueno, ahí le cuenta que había sido abusada por su tío, que no se lo había contado a la madre, y el novio lo que decide hacer es contárselo a la madre de esta chica, y la madre decide hacer la denuncia penal. ¿Es muy habitual que los casos de abuso se den precisamente en situación intrafamiliar, es más, muchas veces en convivencia, como en este caso? Sí, sí, yo le digo que la mayoría de los casos son de este tipo, uno cuando habla de abuso piensa un encapuchado violando a mujeres en los terrenos baldíos, pero no es así, sino que yo le diría que el 95% de los casos que estamos teniendo son intrafamiliares. Hoy en Mar del Plata también el concubino de una madre violó a un nene de dos años, fue agarrado prácticamente en una situación de flagrancia, es decir, todos los días estamos viendo que hay un montón de abusos intrafamiliares, muchos de los cuales ni se denuncian, son una cuestión de taparlo, y en otros casos salen a la luz tiempo después, como en este caso, pero la mayoría de los casos son intrafamiliares. Doctor, ¿qué se puede decir en este caso particular sobre la persona que está detenida? ¿Obviamente deberá afrontar un proceso penal? ¿Alguna otra prueba además de los testimonios? En temas de abuso sexual, generalmente el testimonio principal es el de la víctima, por eso se hace siguiendo ciertos reglamentos y protocolos, porque por supuesto que no hay testigos ni ninguna otra prueba independiente de las que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en un robo. Entonces se tiene muy en cuenta lo que nos dice la víctima. Y para saber si la víctima miente o no, y para no quedarnos solamente con esos dichos, lo que hay son otras pruebas que se llaman de contraste, que en primer lugar tenemos lo que es la parte psicológica de la víctima, donde se la analiza y se determina si tiene signos de abuso sexual, como así también si miente o no. También hay otros indicadores, como son los testimonios de las personas a los cuales la víctima le refiere lo que le sucedió, cómo fue su rendimiento escolar en estos últimos tiempos, se ha tenido tentativas de suicidio y otras cuestiones más que se van analizando y permiten corroborar lo que nos dicen las víctimas en estos casos. Doctor, le agradecemos muchísimo el contacto con QM Noticias. No, por favor, hasta luego.